Hola, ¿cómo están? Amanecí tan maluca en la garganta Creo que fue por esa mojada de ayer Y porque llegamos muy tarde Y estaba haciendo mucho frío Y como cuando llegamos Aquí a Nueva York Estaba haciendo mucho calor No me preparé para salir por la noche Y no llevé chaqueta O error tan grande el que cometí Pero bueno, no sabía que iba a estar el clima Así de impredecible Hoy amaneció haciendo 12 grados Creo Pero si, escuchen como tengo la voz Que horror Lo bueno es que ahora voy a salir Y ahorita estaba lloviendo Lo bueno es que traje bufanda Va a estar bien Para cubrirme la garganta Que bien que traje una bufanda Me voy a poner doble chaqueta Por si las moscas iba a llevar una sombrilla Estaba organizando un poquito Porque les quiero mostrar Donde me estoy quedando Estoy en un Airbnb en Brooklyn Era más barato Ya saben que Pues si alguna vez han venido O piensan venir a Manhattan A Nueva York Es muy caro Quedarse en Manhattan Así que me pude a buscar Airbnb's económicos Y encontré este Está muy bonito Está muy agradable Lo malo es que queda en Brooklyn Y Brooklyn queda como A una hora de Manhattan Una hora y pedacito Pero pues Eso en el metro La verdad es que no No se siente mucho Llega uno Llega uno como Cómodo Rápido Porque el metro Pasa por todas partes Les voy a mostrar Porque Ya voy de salida Y Pero antes voy a Voy a desayunar Pero antes de desayunar Les voy a mostrar Esta es la puerta Aquí está la cama En este cuarto Nos estamos quedando Granda Yo que por cierto Granda Ya está en el Comic Con El madrugó muchísimo Para irse para allá A este lado Tenemos las maletas Organicé aquí Un poquito de las cosas Que compré Las puse ahí Porque ya saben Que Granda empaca Entonces cuando él venga Por la noche Creo que va a empacar esto Pero hay que sacarlo Todas las bolsas primero Aquí sí que le dan Bolsas a uno Aquí metí Las dos maletas De nosotros Está muy chévere Porque tienen Closet Podemos colgar Todo fácilmente ahí Aquí está el bolso De Granda El mío Mi pijama La verdad es que Está muy cómodo Este sitio Miren como se ve Así afuera Vean Las calles Están mojadas Se ve que está Haciendo frío Anoche como nos mojamos Los zapatos Se me Están mojados Todavía Puse estas medias Aquí no sé si deba Pero ahí las puse Para que se me sequen Por aquí hay un escritorio Granda puso sus cosas Aquí Y esto es lo que voy a desayunar Es un burrito Que me compré ayer En Walmart Yo sabía que Al levantarme Me iba a levantar Con mucha hambre Entonces era mejor Tener algo aquí Para comerme ya Y esperar a que llegue A algún sitio A comprar algo más Y ya Esta es la habitación Está bonita La verdad Me gusta Y ahora Venga Vamos allí Por aquí hay un pasillo Y está el baño Este es el baño También está chévere Está agradable Está limpio Que es muy importante Ahorita me voy a secar Un poquito el cabello Para no salir Con el pelo tomo Y aquí Se está quedando El hermano de Granda Esta es la puerta Voy a bajar A ver Allá arriba estábamos Ahora bajé las escalas Y aquí está La puerta de entrada Todo está súper oscuro Porque el clima Como les digo Está muy oscuro Aquí hay una sala Para ver televisión Que de hecho Podemos usar La chica nos dijo Que la podíamos usar La dueña Y vean Aquí es Así se ve Hacia afuera Estos son vecinos Al frente Esto es lo que se ve Tienen un jardincito ahí Y ya por aquí Está el comedor Y aquí está la cocina Que de hecho Está toda bonita Vean Vengo por mi burrito Y vamos a desayunar También me compré Un jugo De arándano Así que Creo que me lo voy a tomar Ocranla Que me lo haría A verlo aquí Ay miren Tienen un jardincito Aquí atrás Miren como está Venteando Y ese viento Debe estar súper frío Está bonito Está muy acogedor La verdad Me gustó mucho Ay bueno Ahora sí A comer Porque me tengo Que ir Está súper bueno La masa está Muy suavecita Y adentro tiene Era de chili Creo que era Que decía Pero está picantico Muy rico Muy suave Me gustó Ya voy a salir Estoy justo en la entrada Pero Empezó a lloviznar Quedé buena yo Pero ni modo Hay que salir Ya se siente el frío Pero no está tan horrible Así es como Voy vestida Tengo que ponerme la bufanda Menos mal Traje una bufanda En serio Porque si no Saben que Como les estoy grabando Historias y Videoblog No sé Qué dije En las historias O en el blog Así que probablemente Escuchen cosas repetidas A veces Porque No sé Como ya dije Las cosas varias veces No sé Dónde las dije primero O si las dije aquí O si luego las dije allá En fin Ustedes entienden Voy a coger el El subway Está como A tres cuadras De aquí Entonces está muy bien Por eso fue que Escogimos este sitio También Porque Se daba cerca De una estación De metro Ya Cogí el metro Voy a ir a DJ Mars Nunca he ido a uno Tengo ganas de hacerlo Como tengo todo el día Para mí Y quería ir más Como al jardín botánico Algo así que fuera Como al aire libre Hoy quería hacer eso Pero está lloviendo Y no creo que sea buena idea Entonces mañana Ya mire Así que ruidoso Ya mire el pronóstico El clima Y dije que va a estar soleado Y no va a llover La temperatura Va a ser como A 14 grados Pero Al menos No va a llover Eso ya es Algo bueno Porque Estar en la calle Y uno lloviendo Aunque a mí me gusta la lluvia No sé No me gusta estar en la calle Con lluvia Este es el mapa Del Subway De Nueva York Todas esas líneas Es por donde pasa El Subway Y sé que puede llegar a ser Muy ¿Cómo se dice? Ay Intimidante Pero la verdad es que Es muy fácil de usar Todo está muy bien señalizado Las rutas Miren que son con letras Entonces a mí Se me hace muy fácil Y además que En Google Maps Uno puede poner Hacia dónde va Y le indica Cuántas paradas son En cuál estación se baja Por qué ruta Todo Eso me encanta Y llega uno En cualquier parte Súper fácil Con el metro No tengo idea En qué lado De Nueva York Estamos Pero Creo que ya va a llegar A mi sitio Ay A Grana le encantaría Venir aquí Tienen muñecos Creo que por aquí Ya estamos Por llegar A TJ Maxx Oh man Payless Que cerró Me gusta mucho Payless Ya saben Tienen muchas tiendas Por aquí Muchas Creo que en todas partes De Nueva York Hay un montón De tiendas Pero vean Qué bonitos Estos edificios Ese verde agua Qué lindo Voy a buscar Donde es TJ Maxx Y cuando esté allá Los veo Ya llegué A ver Qué tal está Bueno ya veo Cositas de Mickey Vean esta maletita Qué linda De gatitos Está en descuento A 29 dólares Ay Qué lindos Tienen bastantes Cosas aquí Vean Todos estos Bolsos Wow Están en el Paraíso Ahí chicos Estoy mirándome Unas botas Están Tan bonitas Son de Tommy Hilfiger Pero Qué Hermosas Ah por cierto Ya estoy en Nordstrom No sabía que tenían Zapatos tan lindos Aquí Me da mucha risa Que a veces Uno lucha Con unas plantas Y ellas crecen Por ahí Salvajes Vean Estas begonias Por ejemplo Muchos me dicen Que les da mucho trabajo Las begonias Y está haciendo mucho frío Y ellas felices Ahí Hoy hay mucha neblina Yo voy caminando Una tienda Ay pero Está haciendo frío Siento mucho frío En las piernas Ahora estoy probando Por primera vez Taco Bell Este es una Un taco De Dorito Con carne Está muy rico Me pedí una chalupa Vamos a ver Qué es Yo aún no sé Qué es Esta es lo mismo Pero la tortilla Es como más gordita No es crujiente Como la otra Vean el monstruo De granda ¿Y esto qué es? Salta de pizza Oye Echale parmesano Claro que está Fui por otra Pero está Solo de queso Vean qué montón Donde queso tiene esto Hola ¿Cómo están? Hoy es el día siguiente Y acabo de pasar Por una odisea Voy para el jardín botánico De Nueva York Decía que quedaba A 21 kilómetros De donde me estoy quedando Que es en Brooklyn Pues me subí al metro Normal Yo tranquila Cuando Tenía que hacer Tres transbordos El último es este Que es el metro El tren Perdón El segundo transbordo Resulta que Cogí uno Expreso Que era La línea A Y pues yo veo Como que pasa La estación En la que me tenía Que bajar Y yo No puede ser Acabo de terminar Acabo de perder Mi estación Y devolverse En esas estaciones De metro Es O sea No es difícil Pero toma tiempo Y voy súper tarde El caso es que Me devolví Y yo veía Que no pasaba Mi estación No pasaba Mi estación Hasta que le escribía A Granda Justo en ese momento Me escribió Y me dijo ¿Cómo va? ¿Dónde estás? Y yo le dije No, no estoy más perdida Entonces me empezó a ayudar Otra vez me volví a encaminar Pero Yo no sabía Que era tan lejos Del jardín botánico Como para que me tocara Coger un tren Bueno, pues es mi primera vez En tren No me lo imaginaba De esta forma Corriendo Y en la estación Le pedí ayuda A alguien Que me ayudara A comprar los tiquetes Y ya los compré Valió 14 dólares El tiquete De ida y vuelta Y además Pues espero que Siga ya comprado El que es El que es Y entonces Resulta que no encontraba Mi puerta Ustedes ¿Por qué pasan tan sucios? ¿Sabes? Pues fui corriendo De las taquillas De toda la estación central Y le pregunté al chico Y me dijo Es así Ya tienes que ir corriendo Porque te faltan Tres minutos Y en la última puerta Yo jugué madre Y me pongo a correr Cuando llegué aquí Ya el tren Estaba por salir Pero alcancé a llegar Eso fue lo que pasó hoy Y aún no se acaba el día Porque todavía me toca regresar Pero ya es más tranquilo Porque regreso Y no tengo que estar En un busito La cosa es que Hubiera Ya está bastante tarde Son como las Ay, no, bueno Son como las tres y media Esperemos que llegue rápido Y alcance a ver bastante El jardín botánico Pero sí Perdiendo es que Uno experimenta La ciudad de una forma diferente Y es chévere Ahora tengo mi estómago En la garganta Pero ya Ahorita que Llegué al jardín botánico Les muestro un poquito Aunque de eso Les voy a hacer un video Completo En mi canal principal Hoy no ha sido mi día Se me perdió La tarjeta del metro Que vale Treinta y tres dólares Nada agradable Que se pierda Algo así La tenía metida En este bolsillito Y yo Ah, perfecto La voy a tener a la mano Y así no me está tocando Voltearme el bolso Para sacarla Pues perfecto Para que se me perdiera Me vino el periodo Y tengo mucho cólico Y encima El frío que está haciendo No está ayudando En nada Con ese cólico Y Granda Tiene las pastillas Para el dolor No me veo con él Por ahí en dos horas Entonces son Van a ser dos horas Aguantando Dolor Tengo hambre Todavía falta Un buen tramo Para llegar a A Grand Central Station Otra vez Entonces Sí, no sé Hoy es de esos días No les pasa a ustedes Que hay días así Ah En serio Cómo voy a botar La tarjeta Y como aquí Me estaba metiendo El mapa Debe ser que Al momento de sacar El mapa Se salió también Con él La tarjeta Pero en fin Ya no puedo hacer nada Tengo que comprar otra Por ahora Vamos a coger el tren Para regresar A encontrarme con Granda Hace rato Nos encontramos ya Y pues me encontré Tan grande Y ahora estamos En su tienda favorita Vean Muros Comics Y muñecos Muñecos Ahora subimos Y cómo es que En todo el tiempo Que he estado En Nueva York No había venido Bueno Obviamente La vez pasada Que vine a Nueva York Sí Estuve acá Pero Este año No había venido Esto es La parte más Llena de Nueva York Está llena de turistas Llena de tiendas Muchas Travaganza Muchísimas cosas Para comprar Muchas luces Para donde uno mire Se ve Wow Es bastante Sobrecogedor Estar aquí Y yo Como cosa rara Estoy buscando un baño Voy a ver si en Disney Me dejan Usarlo En Disney Hay baño Ahora vinimos A alimentar A este señorito Que estaba muerto De hambre Y esto era Lo más cerquita Y ya Él no quiere caminar Porque está muy cansado Así que Vinimos a McDonald's Oigan Pero yo nunca he comido McDonald's En un McDonald's De Estados Unidos ¿Cuándo comí? En Chicago En el aeropuerto Ah bueno De Nueva York Pues corrijo Corrijo ¿Cuándo llegamos? Sí A ver si no me acuerdo ¿En McDonald's? Eso fue en Bogotá ¿En Bogotá? Sí señor Está grabado en blog Ah bueno Entonces no he comido Exacto Oigan y ya anoche No me despedí Me quedé ahí En Forever Por un buen rato Porque había muchas cosas En oferta Lo de esa sección Ahí abajo Casi todo estaba Cinco dólares Entonces Me compré Bastantes cositas ahí Muchas gracias Por pasar un ratico Conmigo De hecho ya estoy Grabándoles el blog Siguiente a este Pero recordé Que no me despedí Llegamos a las 2 de la mañana Aquí Y estaba haciendo Un frío Que no se imaginan Pero bueno Nos vemos prontito Con el siguiente vlog Chao Un frío Un frío Un frío Gracias por ver el video.